Muchas cosas, ¿no? Es importante para Semblante. Sí, porque vivir folclore no solamente es bailar, cantar y tocar, ¿no? Vivir folclore para nosotros es mucho más, es convivir, es compartir, ¿no? Desde un ensayo hasta un viaje en autobús o jornadas que hacemos culturales, viajes que hacemos simplemente por el hecho de disfrutar, ¿no? Es un colectivo, no solamente es un grupo que se dedica a cantar y a bailar, sino es un colectivo que vive a través del folclore otras experiencias. Recogéis en estas páginas un montón de historias y de curiosidades, Juan Carlos, que seguro que nos puedes contar alguna de ellas, ¿no? Por ejemplo, lo que nos pasó cuando acudimos a visitar la Expo 92 en Sevilla, bueno, pues de vuelta se estropeó la máquina de tren, bueno, nos paramos en la estación de Linares-Baeza, y bueno, la gente media hora esperando, esperando, al final nosotros, bueno, llevábamos una guitarra, bajamos al andén y empezamos a hacer lo que solemos hacer, ¿no? Cantar simplemente por divertirnos, cantamos, bailamos, empezó a salir la gente a las ventanillas, se llenó el andén de gente, estuvimos haciendo prácticamente un festival, estuvimos más de hora y media, bueno, pues actuando, cantando, bailando. Como hablábamos antes, Juan Carlos, la verdad es que le dais mucha importancia a la cantera, tiene su eco, aparece en estas revistas, y ahora mismo los tenéis ensayando, me parece, ¿no? Así es. Pues si te parece, nos acercamos al ensayo, pues vamos, los vemos. A ver, les presento a Silvia. ¡Hola, Silvia! Bueno, Montse, creo que eres, además de la esposa de Juan Carlos, una bailadora con mucha experiencia también, que ha sido su pareja durante mucho tiempo, y has compartido muchos éxitos con él para empezar, ¿no? Pero además de todo eso, eres maestra aquí en la escuela que tenéis, de Semblante Aragonés, ¿no? Sí, yo soy la profesora, la encargada de crear nuevos bailadores. ¿Llevas edades comprendidas entre casi los 3-4 años, o no? Empiezan desde los 4-5 años, preferentemente 5 años, y luego a partir de ahí hasta los mayores del grupo. ¿Y qué tal se trabaja con edades tan tempranas, con niños tan pequeños? Bueno, pues al principio es un poco jugar con ellos, para que no se haga tosco el aprendizaje, porque realmente cualquier disciplina de baile, el principio es duro, entonces se hace lo más agradable posible, para que ellos lo pasen bien, se diviertan, y gocen haciendo bailar, y entonces eso les enganche. Nuestra Virgen del Pilar, ante la excelsa patrona, Nuestra Virgen del Pilar, Los aragoneses juran amor y fidelidad, amor y fidelidad, Ante la excelsa patrona, Tengo fe y amor, gran amor, Un amor profundo, Mi patrona es con razón, La reina del mundo, La adorará a Agón con devoción, Y fuera de España, Nuestra Virgen siempre será La más venerada, Semblante aragonés tiene padrinos de excepción, Jesús Gracia y Conchita Carrillo. Jesús Gracia fue un gran cantador, Reconocido y premiado en los concursos, Del certamen oficial se lo llevó todo, Hasta el campeón de Aragón. Difundió la Jota en conferencias y programas de radio, Y nos legó casi 150 tonadas, Grabadas para la antología de la Jota cantada, Con Demetrio Galán Bergua. Conchita fue la voz de Radio Zaragoza durante 45 años, Su pasión por la Jota le animó a presentar cientos de concursos por todo Aragón, Destacando su presencia cada año en el certamen oficial de Jota de Zaragoza. Su trabajo incansable la convierte en un pozo de sabiduría, Un continuo devenir de historias y anécdotas joteras. Y claro, no podíamos perder la oportunidad de charlar con Conchita Carrillo. Es para todo Aragón, a pie de escenario, O desde las ondas radiofónicas, un referente de la Jota. Bueno, yo soy una enamorada de la Jota, tengo que decirlo. Y yo no sé, no sé lo que he disfrutado con la Jota. Solo, muchas personas lo saben, pero mi corazón es el que se da cuenta de lo que voy. No perdiendo, porque asisto siempre que puedo, pero claro, hay que dejar, hacer un margen. En un buen momento, Juan Carlos y Monse me vinieron, Oye, que vamos a nombrarte madrina del grupo. Y la verdad es que el honor fue para mí una ilusión tremenda. He participado en muchas cosas, en otras ya no me ha sido posible por distintos problemas familiares y demás. Pero sigue una vinculación con todos ellos y un cariño tremendo. ¿Cómo ve el panorama de la Jota en la actualidad, después de todo este tiempo de experiencia que ha tenido? Te puedo asegurar que hay entusiasmo enorme y no hay duda de que, claro, se van introduciendo algunas variaciones dentro de lo más asimilado a las raíces de la Jota, que eso no se pierde. Hay muchos grupos y la verdad es que algunos muy, muy destacables, ya lo creo. La Jota, eso de que si se muere, de eso nada, por favor, va en un progreso, pero continuado, ¿sabes? Yo creo que toda mi vida habré presentado más de 800 concursos y, claro, la evolución ha sido bien patente. Hay unas voces magníficas, sobre todo hay unas canteras de niños. A este respecto te digo que Juan Carlos y Monse están trabajando con adultos, juveniles y niños. La escuela de niños, el otro día, llamó la atención. Es que es de una perfección absoluta. Imagínate tú en un futuro cómo serán. A ver, Javier, ¿te falta un poco ya? ¿Eso no se te mueve luego cuando bailas? No te ha pasado nunca, la aprietas mucho, ¿no? Respira, coge la tripa. Lo que pasa es que le suelo mandar a encoger la tripa, porque así se le fija más. Vale, y tú te ves luego seguro cuando estás bailando, ¿o no? ¿Puedes hablar así con la tripa encogida o no? ¿Pero ibas a cantar o solo bailas? Las dos cosas. ¿Qué te gusta más, cantar o bailar? No sé. Las dos cosas. ¿Tienes muchos amigos que bailan contigo o hay pocos chicos en clase? Hay pocos chicos, pero... ¿Hay pocos chicos? ¿Te gustaría que hubiera más? Para mí me da igual. A ver, Adrián, a ver qué guapo. Estás guapo, ¿eh? Con el cachirulo, ¿no? Sí. ¿Te va a salir bien o no? A lo mejor sí o a lo mejor no. Yo creo que sí, ¿no? ¿Hemos ensayado mucho? Sí. Sonreír un poquito, va. Saldes guapos en la foto, ¿eh? ¿Cuál de los dos está más nervioso? Él. Me imagino que muy orgullosos también de verlos, ¿no? Así vestidos y luego bailando. Pues sí, porque les gusta mucho la bajota, les gusta actuar y disfrutar, tanto ensayando como bailando. Entonces, bueno, son un escenario que la gente les está mirando, pues claro, te sientes orgullosa. ¿Y es un ritmo para ellos que pueden llevar, que pueden compaginar con otras actividades? Sí, porque hacen más cosas. ¿Y no se cansan? Porque él ya se va haciendo mayorcico, 13 años. No, nunca ha comentado nada de que se canse de la J, porque siempre, desde los tres años, le ha gustado mucho y no ha dicho nunca de que se cansaba de estar en la J. Que duren, ¿no? Que duren. Hay pocos baturros.